Hola a todos soy DonPJC y esto es CubeWorld y bueno un juego que está mucho de moda y bueno la verdad que está bastante guapo lo he estado viendo y como estáis viendo aquí estoy moviendo las pestañitas ¿Cómo se hace eso? Bueno pues manteniendo el click izquierdo del ratón y moviéndolo y bueno aquí estamos ya en edición del personaje y bueno podemos optar por humano, elfo, enano, goblin, bueno los que veis ¿No? Ahí ponemos nombre, no muerto, frogman y bueno y ya está son unos cuantos y bueno la verdad que está muy bien aquí como veis también podemos mover la imagen y bueno el género es masculino y femenino como siempre y bueno la clase como veis aquí bueno vamos a ponerlo así detrás perfecto y veis que es una espada grande eso es que guerrero este que es arco es ranger después está este que es mago ¿No? como se imagina este que es roque que que es como sigilo o algo así parecido y bueno y ya está son todos esos y bueno la cara también la podemos elegir hay diferentes caras tampoco que sean muchas hay seis tipos tres tres colores de ojos y tres colores de y ya está ¿Vale? bien habéis visto también el pelo ¿No? y también el color del pelo así que bueno yo estoy eligiendo este y el nombre pues va a ser un poco satánico que bueno vamos a ponerlo 6666 que no sé si he dicho más 6 de la cuenta pero bueno bueno y vamos a empezar en esta semilla estamos multiplayer world y vamos a empezar en esta semilla ¿Vale? la tenéis ahí ¿Vale? que es mi semilla de Kratos de un personaje que yo me he hecho y he estado jugando ahora el personaje que me estoy haciendo no lo voy a continuar es solamente para mostraros mostraros esto y bueno ya está cargando perdonadme porque bueno estoy descargando cositas y archivos y tal y entonces pues me va a ir más lento en plan de cargar el mundo ¿Vale? así que bueno tampoco tan 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 lento porque la verdad el ordenador mío es un máquina potente y bueno veis como esto que no está nada cargado es lo normal aquí me hago un lío con las cámaras y tal y bueno aquí a la derecha superior veis el mapita en chico y a la izquierda pues veis vuestro personaje la vida y la experiencia ¿Vale? la barra esa que pone 0 de 50 y 50 o 50 de hecho que no lo veo bien la verdad ehhh pues es la experiencia ¿Vale? y bueno los ataques normal y corriente pues es con el clic izquierdo una vez y si deja pulsado el clic derecho como estáis viendo pega ese zapo un vaso si lo pulsáis solamente una vez pues le pega fuerte pero si lo si lo mantenéis pues le pega fuerte y bueno ahhh ehhh con el botón central ehhh dándole al botón de la ruedecita pues podéis rodar que la verdad está muy guapo porque os da inmunidad en ehhh en ese tiempo que estés dando la voltereta entonces la verdad que está muy bien si os hacen un ataque fuerte también podéis escalar lo veis como esto pero se os gasta la estamina la resistencia ¿Vale? ehh como podéis escalar pues con el control ¿Vale? ehh muy fácil también al dar ruedecita también se os termina la estamina y aquí estoy ya tonteando con el farol ehhh o el candil como queráis llamarlo así que bueno ilumina bastante poco pero ehh después cuando lleguemos a la ciudad pues podemos estar por uno muchísimo mejor y además muy barato así que bueno esto es una guía para principiantes de cube world y bueno ehh esta es la guía número uno espero que os guste y bueno vamos a ir al mapa bueno saltar ese espacio lo típico ¿Vale? ya eso lo haré más a fondo lo de controles y tal de momento esto es como una introducción y bueno le dais a la M y veis el mapa lo primero es lo que yo estaba señalando que es ir al a la ciudad supuestamente vosotros tendréis un mapa entero azul ¿Por qué? porque no tenéis descubierto nada ehh yo si porque tengo una semilla que ya he estado jugando entonces ya tengo descubierto bastante mapa y bueno si le dais a escape ehh o escape pues os pone esta barrita así que yo voy a seguir del juego y espero que os haya gustado y nada por favor puntualo y hasta más ver adiós ¡Gracias! ¡Gracias!